Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, pues el día de hoy tenemos una nueva entrevista, estamos con Berenice Salas, que precisamente, pues, la acaban de, bueno, ya tiene unos días que sufrió un fraude a manos del grupo Estrella Blanca, le vendieron un boleto de mil doscientos pesos y le hicieron un cargo en su tarjeta de casi doce mil seiscientos pesos, le piden disculpas, pero no le regresan el dinero, así que, bueno, pues el día de hoy tenemos la visita de Berenice Salas para que nos platique un poquito, este, cómo, cómo estuvo este fraude por parte del grupo Estrella Blanca, que lamentablemente sigue dando mucho que desear. Berenice, buenas tardes, nos puedes platicar qué fue lo que te pasó. Buenas tardes, pues, el día veintisiete de noviembre del dos mil veinte, compré un boleto por vía call center, este, por vía telefónica, compré el boleto con salida de Monterrey a la ciudad de aquí de Poza Rica, Veracruz, compré el boleto y me dicen que sale en mil doscientos noventa y seis punto cincuenta centavos. Se hace todo el proceso, el número de asiento, el nombre de la persona que iba a abordarlo, a la hora de cobrarlo, doy mi número de tarjeta, pero al tener nosotros una banca móvil, tenemos que generarles un número de autorización, se le genera el número de autorización, y en la pantalla me aparecía que efectivamente el cargo iba a ser del boleto por mil doscientos noventa y seis, el cual pues autoricé. Sí. Que se hiciera la compra. Sí. Como a los cuarenta minutos, me llama la chica Monserrat Vargas. Ajá. Y me dice amiga, una disculpa, te cobré erróneamente un cero de más. Ajá. Digité la cantidad de doce mil novecientos sesenta punto cincuenta centavos. Ajá, ajá. Eh, quiero aclarar que esto sucedió en viernes, ajá. Fin de semana. Sí. Eh, los que tenemos ventaja de tener una plataforma, este, digital, en nuestro teléfono. Sí. De cualquier tarjeta, pues sabemos que los cargos cuando son fines de semana, siempre se nos van a reflejar dos días después. Claro, después de haberse realizado. Exacto. Este, eh, me di cuenta, sí, por esta chica, ¿por qué me llama? Y pues me genera un número de devolución. Ajá. Dice, te doy tu número de devolución, el CLX del boleto, se aborda el autobús, nunca se canceló, porque pues había. Vamos a ver, vamos a ver, este, este es tu boleto, ¿verdad? Este es mi boleto. Este es tu boleto, que compraste autobuses expreso futura, este, un boleto por mil doscientos noventa y seis pesos, esto es lo que tú autorizaste. Eso es lo que yo autoricé. Que se te realizara el cargo, pero el cargo que a ti te realizaron no fue por mil doscientos, sino por doce mil novecientos sesenta pesos. Eso fue lo que tú autorizaste. Y eso fue lo que a ti te cargaron en tu tarjeta, y posteriormente, como dices, Estrella Blanca acepta ese error, que lo cometió, y bueno, en esta carta te contestan precisamente que era un boleto de doce mil novecientos sesenta pesos, pero que tenía un costo de mil doscientos noventa y seis pesos, y dicen que hacen una devolución por once mil seiscientos sesenta y cuatro pesos a la tarjeta noventa y nueve cero uno. Eso, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero se queda, habla mi banco, expresó que habían hecho un cargo mal, que no autorizaba. Sí. Un cargo no autorizado, pero el banco me contesta que el dinero se tenía que quedar retenido por treinta días para ver si la institución, en este caso Estrella Blanca, no lo reclamaba. Ajá. Eh, me quedé un poco más tranquila, dije, bueno, pues el dinero ya está ahí, solamente falta que, pues, se libere, que pasen los treinta días. Claro. El veintinueve de diciembre, marco al banco, y me dan la sorpresa de que Estrella Blanca, el ocho de diciembre, había reclamado el dinero y se lo habían devuelto. A Estrella Blanca. A Estrella Blanca. ¿Quieres decir que a tu cuenta entró o nunca entró ese dinero? No, nunca entró. El dinero siempre se puede decir que estuvo como que en intermediario de las dos cuentas. Ajá. Porque estuvo retenido. Bueno, y ahí has hablado por teléfono a Estrella Blanca, ¿y qué te dicen? En Estrella Blanca me dicen que, eh, que me dirija a mi banco. Ajá. Que haga cualquier tipo de movimientos con el banco para que me lo puedan regresar. Ajá. Pero bueno, en tu estado de cuenta de tu banco no aparece ningún ingreso de ese dinero. No, no aparece. No aparece, este, ni en la tarjeta de crédito, ni en la tarjeta de débito. En ninguna de mis dos cuentas está ese efectivo. Conducef, ¿qué te dice? Conducef me dice que efectivamente el dinero, pues, se le entregó a Estrella Blanca. Ah, ok. Pero para la devolución tendrías que iniciar una denuncia, ¿no? Eh, pues ya no procede, ya no procedería, procedería Profeco. Sí. Eh, para llamar a Estrella Blanca. Ok. Y devuelvan el dinero, pero pues desgraciadamente Profeco está un poco saturada y no puede ver, eh, pues, mi, mi pedir. Sí. Mi, mi queja. Sí. Porque pues tienen su bandeja de mensajes llena. Claro. Está muy saturada. Mientras tanto, bueno, pues, Estrella Blanca, volvemos a repetir, este es el boleto que tú compraste, de mil doscientos noventa y seis pesos, pero, eh, pues, el cargo que te realizaron es este, de doce mil novecientos sesenta pesos, y a pesar, a pesar de que acepta el grupo Estrella Blanca, quién sabe cuántas, cuántos más usuarios también le han visto la cara, así que tenga cuidado cuando vaya a viajar en esta empresa Estrella Blanca, porque lo más seguro es que utilicen su tarjeta, eh, con otros fines, y posteriormente, pues, le pidan una disculpa, y mientras tanto, pues, le jineteen el dinero, casi, a ver, el boleto lo compraste, ¿qué fecha? El veintisiete de noviembre, compraste este boleto, y bueno, pues, estamos a, ¿qué estamos hoy? A veintitrés de febrero, ya del dos mil veintiuno, y no recibes tu dinero de vuelta. No. Algo más que nos quieras decir, algo más que le quieras decir a nuestros amigos, aparte de que tengan cuidado con Estrella Blanca. Pues sí, que tengan mucho cuidado con sus tarjetas de crédito, eh, al comprar boletos, eh, Estrella Blanca, eh, por vía telefónica, me hace, eh, saber que no hay ningún registro de viaje en el dos mil veinte, solamente se aprecian registros. Ajá. Dos. Sí. Del dos mil diecinueve, es decir, que borraron en su base de datos el viaje que se realizó de Monterrey a Poza Rica. Sí. Entonces sí, hay que tener un poquito de cuidado, digo, ya aprendí la lección. Claro. Eh, algo bueno salió de esto. Pues, pero te costó once mil pesos casi aprender la 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 lección, ¿no? Se me costó once mil pesos aprender la lección. Pues qué qué mal, porque aparte en estos tiempos de pandemia, pues sabemos la la problemática de toda la gente, lo que estamos viviendo y que se aprovechen de la gente de esta manera, pues la verdad es que sí es bastante, bastante lastimoso, así que bueno, pues te agradecemos mucho que hayas venido a poner esta denuncia, a platicarnos qué es lo que está pasando aquí en Grupo Estrella Blanca y y y vale hacer mención que no fue en la terminal de Poza Rica, sino fue en el call center eh nacional, es decir, el el cero un ocho cientos que supuestamente te debería de dar más confianza al momento de adquirir tus boletos y pues es todo lo contrario, ¿no? Exacto, y al final de cuentas terminan burlándose. Claro, pues Berenice, muchas gracias por haber venido, gracias por esta denuncia. Mucho tu tu tiempo y tu espacio brindado. Claro. Quiero dar las gracias por por permitirme estar aquí. Y pues ojalá, ojalá, ojalá te regresen ese dinero. Amigos, nos vemos más tarde en la Mesa Roja, muchas gracias y tengan cuidado si van a viajar por Estrella Blanca, no les vayan a vaciar su tarjeta de crédito. Nos vemos más tarde. .